Hola, hola, mujerón. Bienvenida a Sacanita. Feliz de ser aquí compartiendo contigo. Mi nombre es Enrique Sabet y ayudo a mujeres a impulsar sus negocios digitales. El día de hoy en este podcast, episodio 136, ¿Cómo convencer a tu público? ¿Cómo convencer a esa audiencia que va a venir luego a comprar tus productos, que van a venir a querer seguirte, a querer aprender de ti y a querer, por supuesto, crecer contigo? Voy a ser bien, bien franca y específica en este podcast porque todas las, bueno, las que me conocen saben que me gusta hablar directamente y que no andar allí con pañitos húmedos o sobando hombritos, sino más bien levantando mojerones, que den la cara, que levanten su mensaje y que vayan a la red social también a crecer su bello emprendimiento porque sé que a través del crecimiento de tu emprendimiento van a haber vidas cambiadas. Hablar frente a las cámaras, hablar frente a un público, sé lo aterrador que eso es. Para nosotros como actores es bastante retador porque siempre tienes que hablarle a otro ángulo que no sea el de la cámara. Justamente cuando te toca hablarle frente a la cámara, mira, me encontré como con un desafío demasiado grande de decir, ven, me estoy hablando a mí mismo, estoy aquí viendo algo que no sé ni qué hay detrás de esto. Y eso puede ser bastante aterrador sobre todo porque te sientes y sabes que eres el centro de la atención de ese momento porque todo el mundo te está viendo. Y empiezas incluso a analizarlo todo y a decir, si les gusta, si no les gusta, y empiezas este diálogo interno a decir, si realmente es importante lo que estoy diciendo, no es tan importante. Y si por casualidad de la vida ese síndrome del impostor te arropa y te abraza en ese momento, te vas a querer paralizar y no vas a querer hacerlo. Pero como aquí estamos formando líderes, emprendedores, dueños de empresas, mujeres que se enfrentan constantemente al cambio y se enfrentan a realizar actividades que realmente las desafíe, las lleve a exponerse, entonces voy a traerte bastantes, yo les llamo como, vamos a decir, son herramientas, pero son cosas que me han funcionado muchísimo a mí de las que pude salir de ese miedo y de ese dolor a querer dar la cara con todo y lo que estaba viviendo. Porque también sé que muchas están enfrentando y pasando cosas demasiado retadoras en su vida y que creen que cuando tengan todo solucionado, todo listo, en ese momento es que van a salir a hacer su contenido. Pero lo que más deseo es que tú puedas con esto sencillo que voy a platicar del día de hoy, es que tú puedas conectar con esa audiencia. Más allá de un público, es una audiencia que está dispuesta a escucharme. La primera creencia que tenemos que cambiar es, me quieren escuchar. Están dispuestos a recibirme. Están dispuestos a aprender de mí. Están dispuestos a saber cuál es el mensaje que les traigo y que les vengo a dar. Están dispuestos incluso a comprarme. Tienes que pensar y creértela que están dispuestos a aprender de ti. Así va a ser mucho más sencillo porque si tú vas con la creencia de que no les va a gustar, me van a criticar, no es para mí, estoy demasiado vieja para la gracia, por supuesto que eso es lo que vas a recibir. Porque eso ya es algo que está vibrando allí dentro de ti. Entonces empieza a usar tu bella mentalidad, tu nueva mentalidad, esa nueva creencia de que sí me van a hablar, sí me van a respetar, sí les va a gustar, sí van a recibir todo lo que traigo. Y eso sí, llega preparada. Llega preparada organizando tus ideas. Y no todo el tiempo vas a tener la posibilidad de leer un libreto en frente del público, en frente de las personas o no todo el tiempo vas a tener el teleprompter ahí en frente de ti dándote todo lo que tú vas a decir. Pero si llegas con tus ideas bien organizadas, vas a poder saltarte un punto al otro sin poder perder a tu audiencia, sin poder hacerles perder la atención en ti, en tu mensaje. Cuando tú organizas tus ideas, donde tú dices, ok, esto lo primero que tengo que hacer al enfrentarme o al ver a un público es, tengo que tener la introducción de qué vengo a hacer acá. Porque este podcast va a ser importante para ti. Porque esto tiene que quedarte hasta el final, porque esta historia que te voy a contar hoy también puede cambiar tu vida. Y ahí vendría una segunda etapa que es el desarrollo de esas ideas, desarrollo de esa estrategia, desarrollo de esa habilidad. para luego concluir en algo que le funcione a tu cliente. Casi siempre cuando vamos en redes sociales a hacer un Reels, a hacer un contenido de valor, creemos que el contenido de valor es paso uno, paso dos, paso tres. Y te voy a decir lo experta que soy en todo este tema y lo tanto que sé de todos los libros que me he leído, pero en realidad no estás haciendo nada por tu cliente. Tu cliente se tiene que llevar a algo que le pueda ser útil, algo que le pueda funcionar. Ok, ¿sabes? Dice que cada vez que me pare enfrente de mi audiencia, piense que sí les va a gustar, que sí mi contenido les va a encantar y que sí me van a comprar. Y con esa actitud, créeme que vas a traspasar la pantalla. Entonces, concluyeles siempre diciéndoles qué puedes hacer por ellos, de qué manera te pueden aprovechar, porque vamos a estar claros, todo el contenido de valor o el contenido gratuito que das en tu red o el contenido para inspirar, para motivar y para entretener, tiene que ser contenido que sea valioso para tu audiencia. A lo mejor es muy valioso para ti poder sentar y decir, oh, me leí cinco libros y el libro habla fase uno, fase dos, fase tres. Pero a la hora de la verdad, si esas fases no son nada de lo que tu cliente está buscando, no va a haber engagement, no te van a comentar, no te van a seguir y no te van a querer seguir escuchando. Y allí es cuando empiezas con un ejercicio diario. ¿Qué ocurre con la red social, los reels, los live? Los live. Los live es una carrera bellísima para que tú te desarrolles como oradora. Si tú logras hacer por lo menos como mínimo un live a la semana, tú de aquí a tres meses vas a ser una mujer completamente diferente, porque esos live te desarrollan. Tú desarrollas tu speech, desarrollas tu manera de hablar, desarrollas tu vocabulario, desarrollas tu energía. Entonces, podrás tener todo muy bien por escrito y estructurado, pero si no estás practicándolo y no ejercitas ese speech así en vivo, nunca vas a saber lo que es prender una cámara y sentir el sudor correr por tu cuerpo. Cada lanzamiento que yo hago dentro de cada trimestre, que hacemos un lanzamiento grandioso en redes sociales, que es gratuito, que estoy yo sola hablándole aquí a la cámara para que todas las mujeres vengan a esos super eventos, algo pero bañada en sudor. Mi cuerpo siente todo lo que estoy diciendo, mi cuerpo inmediatamente empieza a transpirar toda mi energía. Y allí es cuando te vuelves la mejor conferencista, el mejor presentador. Es en práctica, es practicando todos los días, equivocándote con el teléfono, es equivocándote con esto, es equivocándote y haciéndolo diferente y haciéndolo mejor. Esto es buenísimo para ejercitar tu speech, hacer tu live. No te va a quedar perfecto, es más, es buenísimo. Si al principio no te sale perfecto, ideal que lo vieron solamente dos personas, que te equivocaste o no lo hiciste bien. Es ideal que vayas practicando para que luego te salga muchísimo mejor, para cuando lleves más de 600 lives, te digas, estoy graduada en los lives. Ya yo puedo hacer un live con los ojos cerrados. ¿Pero por qué? Porque he practicado mucho. Tienes que volver a una maestría, tienes que practicarlo. Ahora, ¿cuándo crees que tienes que ir segura a esa presentación? Porque dices, ¿sabes que yo no puedo estar sino con un libreto en la mano? Créeme que esto te marearía. Tener que estar yo aquí hablándote a la cámara y de pronto mirando el libreto y de pronto mirándote otra vez y de pronto mirando el libreto, va a llegar un momento que vas a cansar a la persona de tanto mirar abajo porque es que yo no me quiero equivocar. Es mejor que conectes, que mires a la cámara, que le conectes el mensaje, que le digas, mira, estoy aquí para sacudirte ese miedo que tienes, de ir a hablar de tu bello emprendimiento, y que hables y que concentres a tu público en ti. Cuando tú concentras al público en tu mensaje, le convences de cualquier cosa. Cuando tú realmente conectas con esa audiencia, esa audiencia dice, mi reino, usted lance la oferta que estoy aquí lista con la tarjeta para pagar. Porque logras conectar. Convencer no es de, anda, anda, sí, por favor, cómprale, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Tiene buenos ingredientes, tiene buenos productos, tiene buen proceso, yo soy la mejor coach, no puedes convencer a nadie diciendo, tiene que ser haciendo, hazle sentir que le funciona, hazle sentir que estás interesado en ello más que de quedar bien. Aquí estoy leyendo porque tengo que quedar bien. Y eso no significa que no te tengas que apoyar, te puedes apoyar en un libreto, te puedes apoyar con notas enfrente de ti, yo estoy aquí más que apoyadísima siempre. Pero es mi deseo conectar contigo para que tú tengas un resultado de este podcast, ya luego tú quieras estar en todos mis eventos. Entonces, si ya tienes dominio de un tema, léelo, prácticalo antes de ir a escena, pero cuando vayas a escena que estés frente a tu audiencia y te tienes que concentrar es a que ese mensaje que tanto te aprendiste, que tanto escribiste, tu público lo entienda, que sea digerible para tu público. Muchas veces he visto, he visto a muchas mujeres muy capacitadas que saben mucho de su tema y yo no he podido conectar porque es que sabe tanto y es tan, tan, tan académico que no llego, no conecto. Es un lenguaje completamente diferente para mí. Haz que tu lenguaje sea muy, muy, muy entendible para tu público. Que todo lo que tú le estás explicando lo pueda entender porque a lo mejor tú en tu nivel de expertise quieres hacerlo tan perfecto, tan bien, tan guau, que tu cliente no lo está entendiendo. Y otra de las cosas bonitas para poder convencer a tu público es estar tranquila y serena. Es que se te sienta que realmente quieres sentir, quieres servir. Viste que te puedes hasta equivocar. Puedes servir a través de tu tranquilidad. Puedes estar tranquila, puedes estar relajada, decir, ay, esto realmente para esto no es así. Vine a servirte y tienes que calmarte, auto calmar esos nervios. Es decir, incluso hay muchos oradores que lo dicen, mira, aquí donde me ves estoy temblando y tengo miedo, pero te vengo a servir. Vengo a ser lo mejor posible para que tú puedas llevarte de aquí, de esta sesión, algo muy valioso y que tú puedas poner en práctica, que sea valioso para ti. Y de allí no abuses, no abuses de tu público. Está bien que dijiste que ibas a hacer, no sé, el maratón del live de una hora, pero si viste que siguió llegando gente, aquí voy a estar tres horas. Dedícale el tiempo que dijiste que le ibas a dedicar al público para que la audiencia se vaya de ahí con ganas de más, para que se vaya con ganas de seguir aprendiendo de ti. Y yo soy una de ellas, soy de las que digo, la clase va a durar una hora y duran cuatro horas, porque es que quiero darles demasiado, pero a lo mejor ese demasiado ni siquiera lo van a entender. A lo mejor ese demasiado ni siquiera en ese momento. ¿Por qué? Porque llega un punto de nuestra capacidad de energía hasta para aprender que se bloquea. Entonces, tu edad no tiene nada que ver. El nicho que escogiste en el mercado en el que quieres trabajar no tiene nada que ver. El cliente no es que hay que vienen y llegan los que no compran o los que sí compran, es todo lo que tiene que ver es qué energía tú estás proyectando para conectar con ese cliente. Tu presentación, tus reels, tus live, están dando un mensaje, están dando una actitud, están mostrando una energía, están proyectando algo. ¿Qué estás proyectando? ¿Estás proyectando confianza? Porque si es que, yo aquí voy a salir súper seria, porque soy una mujer muy experimentada y seria, pues a lo mejor no estás proyectando ni siquiera seriedad. Estás proyectando odiosidad, estás proyectando, no sé, una voz súper fría y ajena que no te quiero ayudar. ¿Qué estás tú proyectando con tu bello contenido? Sé de esas personas que proyecta realmente grandeza, proyecta confianza, que proyecta para que esa audiencia lo sienta, lo abrace, lo valore. ¿Sabes lo que es bonito? Que tú puedas hacer contenido donde la gente quiera obligatoriamente ir a comentar y ir a escribirte, sin tú tener que pedírselo. Eso es súper lindo. ¿Por qué? Porque ya has convertido esa relación, así sea por medio de una pantallita de un podcast, en un ganar-ganar para ambos. Si vas a una presentación o vas a un público o a una audiencia sintiéndote bien contigo mismo, tienes las puertas abiertas. Siéntete bien con quién eres. Siéntete bien de tu autenticidad. Siéntete bien de lo que proyectas, de tu mensaje, de tu poder. Y de esa manera vas a seguir cambiando vidas. Yo espero que este podcast haya sido de bendición para ti, y que puedas seguir cambiando la perspectiva en cuanto a las redes sociales y avanzar tu negocio digital y poder ver esto como una oportunidad para llegar a muchas más personas y que puedas convencer a tu público y a tu audiencia que tú eres la indicada. Te bendigo, te veo en el próximo episodio.